Con la llegada de la inteligencia artificial, todos estamos buscando nuevas formas de aprovechar esta tecnología para hacernos la vida más fácil. Y para automatizar aquellas tareas que hasta la fecha tenías que hacer a mano o contratar a alguien para que las hiciera. Como por ejemplo, tareas de copywriting y creación de contenido, traducciones bastante más fiables que hasta la fecha, creación de imágenes y un montón de cosas más. Y bueno, en general estos meses hemos visto cómo aprovechar la inteligencia artificial de muchas formas, muchísimas. Pero lo que no hemos visto aún es si esta misma inteligencia artificial puede ayudarnos a crear toda una página web. O mejor dicho, ¿podemos crear toda una página web solamente utilizando inteligencia artificial? Y bueno, si has visto el título del vídeo no hace falta responder a esta pregunta. Lo mejor será que lo veas tú mismo. Y antes de nada, ya sabes que agradezco mucho que le des un like al vídeo, que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a ver cómo crear toda una página web con inteligencia artificial. Vamos a verlo. Para ver si la inteligencia artificial es capaz de crear toda una página web, vamos a utilizar la herramienta de ChatGPT de OpenAI. Si no sabes lo que es o no sabes de lo que estoy hablando, te voy a dejar por aquí y en la descripción un vídeo de mi otro canal donde explico qué es y cómo funciona ChatGPT y cómo puedes aprovechar la inteligencia artificial de distintas maneras. Vale, ya estoy delante de mi cuenta de ChatGPT de OpenAI. ¿De acuerdo? Entonces, esta será la herramienta que vamos a utilizar para crear, para hacer este experimento. Y vamos a ver qué tal sale. Entonces, bueno, simplemente haciendo un poco de repaso rápido, aquí tenemos el chat que es donde le vamos a dar todas las instrucciones para que nos haga lo que nosotros queramos. En este caso, una página web completa. Lo que vamos a hacer será, primero vamos a hacer el header con un pequeño logo y un menú. Luego vamos a hacer la sección del cuerpo, el body, con varias secciones. Una de ellas será, por ejemplo, una galería de imágenes. Y para acabar, vamos a hacer la sección del footer. ¿De acuerdo? Cuando hayamos acabado el experimento, es decir, cuando hayamos acabado toda la página web, vamos a copiar todo el código, lo vamos a pasar a nuestro editor y veremos qué tal queda en el navegador. Entonces, bueno, vamos allá y a ver qué tal sale. Bien, lo primero que le vamos a decir será que cree el header, que cree la cabecera de la página web. Aquí no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a hacer el típico header con un logo al lado y al otro un menú de navegación. ¿De acuerdo? Con un par de elementos. Vamos allá. Vale, he añadido un par de instrucciones más. Por ejemplo, que envuelva los elementos, tanto del logo como el menú de navegación, con un div. ¿De acuerdo? Y nada, vamos a ver qué es lo que hace. Bien, ya está. Ya nos ha creado nuestro header, como podéis ver aquí. Nos ha creado el header con dos envoltorios. Por un lado tenemos el logo con el enlace y una imagen, o sea, dentro la imagen. Bien, y luego tenemos otro div con una etiqueta de navegación y una lista de tres elementos. Como le hemos dicho que es para la página web de una empresa, pues nos ha creado un inicio. Luego nos ha creado la típica sección de acerca de. Y luego nos ha creado un elemento de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, bastante bien. Es muy sencillo, pero bueno, muy bien, ¿no? Y finalmente nos describe un poco lo que ha hecho. Ahora vamos a pasar con los estilos CSS de esta sección. Para ello vamos a decirle que cree los estilos del header, del logo y del menú. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Muy bien, pues ya está. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Ha hecho lo que le hemos pedido. Ha creado los estilos del header junto con el logo y el menú de navegación. Aquí tenemos todo el código CSS y aquí abajo nos vuelve a explicar un poco de su vida. Entonces, ya tendríamos el header acabado. Sencillo, pero ya lo tendríamos acabado. Ahora vamos con la sección de el hero en HTML, que es la primera sección del body, ¿vale? En este caso voy a copiar y pegar, así vamos un poco más rápidos. Le decimos que cree una sección hero en HTML con un título H1, una etiqueta párrafo con una breve descripción de la página web y luego vamos a decirle que cree un enlace, es decir, una llamada a la acción a la página de servicios. Y ya estaría. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Bueno, pues si os fijáis, ha empezado la sección ya de el hero, pero el error ha sido nuestro de no decirle que empiece con la etiqueta body y podría también empezar con una etiqueta main, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente lo tenemos en cuenta, ¿vale? Como veis, ha empezado directamente con la sección hero, ha puesto un título bienvenido a nuestra empresa, muy original, ¿bien? Luego ha puesto un párrafo, ofrecemos servicios de alta calidad, pero a mejorar su negocio. Bueno, nada recurrente como podéis ver y un enlace, ¿vale? Donde pone ver servicios. Perfecto, aquí nos sigue explicando toda su vida. Muy bien, pues vamos a continuar con los estilos CSS. Entonces, le decimos aquí que cree los estilos del hero y del enlace que le hemos dicho, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien, pues después de un ratito haciéndolo, nos ha creado efectivamente todos los estilos del hero. Bueno, aquí ha hecho un montón de cosas. Si te fijas, ha utilizado un display flex para centrarlo con un align items y un justify content. Muy bien, ha utilizado un min height de 300, también muy bien, un background color, todo perfecto, muy bien. Luego ha cambiado la fuente del h1, la fuente del párrafo y ha maquetado el botón que le hemos pedido. Pero es que fijaros que el tío lo que ha hecho es hasta poner una transición y ha puesto incluso un hoover, ¿vale? O sea, el tío realmente es listo de narices. Y aquí, como siempre, pues nos explica un poco lo que ha hecho, ¿vale? Vale, pues sección de hero hecha. Vamos a por las otras secciones. En este caso le vamos a decir que cree una sección con dos columnas, ¿de acuerdo? Por un lado tendremos una sección con una imagen y por otro lado tenemos la sección del texto. Es decir, con un título, un párrafo y una llamada a la acción, o sea, y un enlace, ¿vale? Entonces lo que os estaba comentando, crear una sección con dos columnas, que la primera tenga un contenedor con una imagen, ¿vale? Y en la segunda columna pues tenga un subtítulo h2, una pequeña descripción y un enlace. Perfecto, vamos a ver qué hace. Vale, pues ya está creada y ya tenemos la sección con las dos columnas. En este caso ha utilizado un container y ha puesto pues una columna izquierda y otra columna derecha. Perfecto, vamos con los estilos. Y en este caso no nos vamos a complicar la vida con instrucciones muy concretas. Simplemente le vamos a decir que cree los estilos de la sección anterior y sus dos columnas. Punto. A ver qué hace. ¿Vale? Pues ya están los estilos. Fijaros que con una pequeña instrucción que le hemos dicho, tan solo que cree los estilos de la anterior sección, nos ha puesto toda esta parrafada de código. Y, o sea, la verdad es que muy bien. Nos pone un max width de 1200 que se irá repitiendo, o sea, se va repitiendo. Nos crea las dos columnas con un width del 50% en cada columna. Ojo, porque aquí también en la imagen pone un width del 60%. Ya veremos cómo queda esto. ¿Y qué más? Y aquí fijaros que nos pone, o sea, para el botón, nos hace los mismos estilos que antes. Y el mismo Hoover, o sea, nos pone que el background color sea negro y que el color sea blanco cuando le pasemos el ratón por encima. Muy bien. La verdad es que chapó. Y ahora vamos con la última sección del body. Le vamos a decir que cree una galería de imágenes. Esto realmente es muy fácil, pero es algo que, pues oye, aunque sepas mucho de HTML y de CSS, te puede ahorrar mucho tiempo hacer algunas secciones de esta manera. Ya sabéis que las galerías de imágenes son algo muy recurrente, es algo que necesitamos siempre en la mayoría de páginas web. Así que vamos con la galería de imágenes. Entonces, aquí la instrucción va a ser la siguiente. Crea una sección en HTML con una galería con seis imágenes. Punto. Y bueno, aquí también le podríamos decir un montón de cosas. Le podríamos decir que utilice CSS Grid, que utilice Media Keris para hacerlo responsive, que utilice un montón de cosas. Pero vamos a ir un poco rápidos. Vale, pues ya ha acabado la galería de imágenes y si os fijáis, nos ha puesto hasta un título. Es tan majo que nos ha puesto un título. Nos ha puesto una sección con el ID de galería y que ahora, pues seguramente va a utilizar para hacer los estilos. Vamos a ver qué hace con los estilos. Crea los estilos de la anterior sección y su galería de imágenes. Vamos a ver. Ya están los estilos de la imagen y la verdad es que me ha sorprendido. Porque fijaros aquí, no sé si nos ha escuchado algo, pero el tío sabe que nos gusta el Hoover. Sabe que nos encanta el Hoover y le ha puesto un Hoover con un Transform con una escala de 1.1. Esto quizá queda demasiado grande, ahora lo vamos a ver, pero la verdad es que otra vez me quito el sombrero. Y ahora ya vamos con lo último que es el footer. Para hacer el footer simplemente vamos a hacer el pie de página con cuatro columnas. Y en cada columna le vamos a poner una cosa. Pero bueno, lo vamos a escribir y ahora os explico. Fijaros, cuatro columnas. En la primera, el logo de la empresa. En la segunda columna le vamos a decir que ponga cuatro servicios. En este caso de diseño web, por ejemplo. En la tercera columna, una lista con las pestañas legales. Y en la cuarta, los botones de cuatro redes sociales. Vale, fijaros que ha hecho un footer muy completo, ¿de acuerdo? Nos ha puesto la etiqueta footer con un container y dentro del contenedor nos ha puesto las cuatro columnas. Además, fíjate que utiliza la misma columna, left column. Luego ha puesto una columna centro, otra derecha y otra social. Y luego ha ido poniendo las demás columnas, right column. Y la verdad es que muy bien. Y ahora vamos a terminar con los estilos del footer. Vamos a decirle que cree los estilos de la sección anterior y sus columnas. Vale, fijaros aquí lo que ha pasado. Nos ha puesto todos los estilos del footer, pero no ha cambiado ningún estilo anterior. Y si os fijáis, no ha duplicado ninguna clase. O sea, ninguna clase de, por ejemplo, las columnas que ya había hecho anteriormente. Y aquí en la explicación, pues se ha cansado y no nos ha hecho la explicación. Pero bueno, la verdad es que lo más importante ya lo tenemos. Con esto ya tenemos completada toda nuestra página web. Ahora lo que vamos a hacer será coger todo este código, copiarlo en nuestro editor y plasmarlo en nuestro navegador a ver qué tal queda. Sin tocar nada, simplemente copiar y pegar. Como a nosotros nos gusta. Nos vamos a ir a nuestro editor de código y en este caso yo voy a utilizar un index HTML y una hoja de estilos CSS, como siempre. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer lo de siempre. Vamos a hacer una estructura Doctype, que por cierto no le hemos dicho que hiciera. Y si os fijáis, aquí ya nos crea el body que nos faltaba, que por cierto no nos lo ha hecho el chat. Y aquí dentro del body vamos a pegar todo el código que nos ha arrojado el chat. Vamos a ello. Muy bien, acabo de copiar y pegar todo el código HTML y CSS que nos ha arrojado ChatGPT para construir esta página web de servicios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo que estamos esperando todos. Vamos a ver cómo ha acabado la cosa. Vamos a ver si se ve bien, si se ha equivocado en algo. Bueno, a ver qué ha hecho. La verdad es que estoy hasta nervioso. Y antes de ver cómo ha acabado este experimento, me gustaría que le dieras un buen like al vídeo y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a ver cómo ha acabado. Os presento la página web que ha hecho la inteligencia artificial. Yo no he tocado absolutamente nada. Tan solo he hecho un poquito de trampa y he puesto las imágenes para que no se viera muy cutre. Pero bueno, ahora estoy viendo que el logo aquí se ve bastante cutre. Y fijaros qué maravilla de página. Bueno, no es una maravilla, pero lo ha hecho toda solita. Fijaros que, bueno, aquí evidentemente faltaría mucho más texto. El texto también le podemos decir que lo genere automáticamente y lo ponemos aquí de relleno. Y si vamos bajando, veremos que tenemos la galería de imágenes y fijaros que queda muy bien. Nos ha puesto el título, nos ha puesto la galería de imágenes. Y si te fijas, ha puesto también un efecto de hoover en cada imagen. ¿De acuerdo? ¿Ves? Aquí, como ya he comentado antes, se ha pasado un poco con la escala, pero está muy bien. Y nos ha puesto nuestro footer. Por una parte el logo. Por otra parte tenemos la sección de servicios. Aquí no le hemos dicho que cree los enlaces y nos ha creado solamente una lista. Fallo. Aquí también ha pasado lo mismo. Pero bueno, estas pequeñas cosas se trata de ir experimentando, de ir haciendo pruebas. Yo creo que se pueden hacer cosas muy chulas. Entonces, aquí los iconos de las redes sociales, pues bueno, se me ha olvidado. Pero estoy seguro que te has hecho una idea de lo que puedes hacer con la inteligencia artificial. Y si os fijáis, este podría ser el diseño de cualquier página web. Muy sencillo. Falta en retocar algunas cosas, pero no está nada mal. Y se podría decir que el experimento ha concluido con éxito. Y a propósito de concluir, vamos a comentar algunas conclusiones que hemos sacado con este experimento. Entonces, la primera conclusión y es algo que seguramente estás pensando es, bueno David, está bien esto que has hecho del diseño, pero es bastante sencillo. La pregunta es, ¿se pueden hacer cosas más chungas? ¿Se pueden hacer cosas más difíciles? Por ejemplo, cosas de backends con PHP, Python, JavaScript. Pues la respuesta es obvia. Evidentemente que sí. Y de hecho, es algo que vamos a ir viendo en los próximos vídeos si os mola este formato de vídeo. O sea, si te gusta este formato de vídeo, por favor, déjamelo en los comentarios y yo voy sacando más vídeos de este tipo. Luego, la segunda conclusión que no estaba muy claro cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial y OpenAI, ChatGPT. Es que se ha demostrado y se está demostrando que esto no va a ser ninguna moda pasajera. Al contrario, este tipo de inteligencia artificial, estos modelos, son cosas que podemos utilizar en nuestro día a día y mejorar nuestro flujo de trabajo. Muchísimo, ¿de acuerdo? Y además, reducir costes, ¿vale? Por otro lado, hay que decir que estamos bastante lejos de que la inteligencia artificial nos haga la página web, por ejemplo, apretando solo un botón. Esto realmente, por suerte o por desgracia, falta mucho, ¿vale? Esto, evidentemente, a día de hoy no es así y has visto que funciona mediante instrucciones. Y cuanto más detallada es la instrucción o el prompt, más detallado es el resultado. De hecho, aunque pudieras apretar un botón y generar una página web automáticamente, deberías saber como mínimo de lo que va el tema. Por si hay algún error, por si quieres cambiar cosas, por si quieres hacer cualquier modificación. Así que, bueno, de momento no nos vamos a quedar sin trabajo. De momento. Y lo dicho, este ejemplo ha sido un ejemplo muy fácil. Si quieres que haga alguna cosa un poquito más complicada, por favor, déjamelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.